Me gusta mucho la fiesta Nos vamos al cotorreata con todos los camaradas Pasamos por las morritas para pegar una bailada Con la morra que me gusta el corazón se me para Con la morra que me gusta el corazón se me para Nos gusta mucho la fiesta, los carros y la lavada Nos gusta salir de par y nos gusta calar la banda También con juntos norteños para que toquen la remangada También con juntos norteños para que toquen la remangada Y así suena el grupo nuevo a la empleada de Silfierro Panaujoa Tocando que buena pedra se alteran los camaradas Le toman un trago fuerte a la cerveza y telada Y el perico que no falte para darle dos, tres caladas Y el perico que no falte para darle dos, tres caladas Se puso bueno el ambiente y llegó un conjunto norteño Con los de la nueva ley los bebés tocan al cien Tocarán el sinaloense para mi compa Miguel Tocarán el sinaloense para mi compa Miguel Ya nos vamos despidiendo de todita la morrada Y a mis compadres les da su saludo nunca falta Y también a mis compadres que conmigo siempre andan Y también a mis compadres que conmigo siempre andan Nos gusta mucho la fiesta, los carros y la lavada Nos gusta salir de par y nos gusta calar la banda También con juntos norteños para que toquen la remangada También con juntos norteños para que toquen la remangada